El inicio de la campaña de vacunación programada para comenzar el día de hoy para combatir el COVID-19 en México sufre un retraso debido a un fallo de logística por parte de Pfizer. Esto luego de que el pasado 14 de diciembre el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud argumentara que dicho plan iniciaría la tercera semana de diciembre. La fase 1 empieza con el personal de salud y dentro de esa fase 1 el arranque será en las últimas dos semanas de diciembre, estamos ya a la vuelta de este asunto y en el momento en que pedimos la vacuna, el embarque, que serán 250 mil dosis Pfizer requiere ocho días para condicionar el producto y lo entregará en los puntos, en aeropuertos internacionales de acuerdo al plan de uso como comentamos también se usará en dos entidades federativas este primer arranque debe quedar muy claro que eso no es toda la vacunación, es solamente el arranque, el inicio. Bueno, pues vaya arranque que sufre el primer tropiezo. El gobierno mexicano compra 34.4 millones de dosis de la vacuna de las cuales llegaría un primer lote de un millón 400 mil vacunas al parecer el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!